Durante años vi muchas cosas en la guardia del hospital. Pero nada como lo de esta noche. ¡Doctor! ¡Venga, por favor! La puta que lo pañe. Por favor, sálvelo. ¿Lo salvé? No nos presentamos como es debido. La señorita es Lady Di. La otra chiquita es la cuñata de Guira. La que es ese Juan. Juan Raro. El pelado fulero ese es el Faisán. Y por último, pero no por eso menos importante, quién le habla a Tordo, el Ráfaga. Mucho gusto. Este es un mensaje para la banda de Nafta Super. El hospital está rodeado. Vamos a enviar un negociador. Ante todo, un muy buenas noches para nuestra Cherry, Cherry Lady y otro para ustedes, caballeros. Yo te respeto mucho, Lady Di. Hay que tener muchas pelotas para ser travesti. El regalo que tiene parecido, toca de acá. Este es el momento. Y esta es la noche. Y estamos todos de acuerdo en ponerle el moñito al regalo. Y ahora le toca a ustedes decidirse. O salvarlo, o salvarse. Como se habrá dado cuenta, esta no va a ser una noche como las de siempre. Me vuelve loco pelear. ¡Me vuelve loco! Porque si nos andamos buscando, nos van a encontrar, carajo. Ustedes cuéntenla como quieran. Que somos dioses, que somos hombres. Que somos buenos, que somos malos. Pero que quede claro que no somos fantasía. Que lo parió, ¿eh?